En la plaza de Olivenza Para verlos torear, pereraita alavante ¿Qué se puede pedir más? ¿Qué se puede pedir más? Después me voy a Sevilla Paseillo de Alamare Y gritar de verte en Dios Ole, ole Manzanares Ole, ole Manzanares Ver cómo se para el tiempo Y que la emoción me envuelva Hasta perder el sentido Como la un plaza de la Puebla La fiesta por San Isidro Me lleva a recordar Me lleva a recordar Puerta grande de Ferrera Que forma de torear Y la tarde en la cureña A Madrid hizo llorar A Madrid hizo llorar Como el hilo de justo Con que clase y señorío Toreo a farolero De obispo lloro vestido De obispo lloro vestido Por mucho tiempo que pase Madrid te sigue esperando Avellan la oferta Quiere verte vestido de blanco Y con mi pañuelo rojo Hasta el norte de Biares Hasta el norte Biares Hasta el norte Biares Como se te echa de menos Pamplona llora por ti Este año no torea Padilla por San Fermín Padilla por San Fermín Torero que esta tierra Lleva ahí en el corazón Espartaco Ruiz Miguel El Viti Emilio Muñoz El Viti Emilio Muñoz Toreo tan sublime Que me hizo a mi volar Es decir con la mulata En la Feria del Milán Te eres de la frontera Como me voy a olvidar Como me voy a olvidar En la tierra del caballo De tabanco con solera Dorea y puerta grande Y pal maestro Juan Ortega Pal maestro Juan Ortega Y para seguir soñando Ronda Goyesca y Torera Roca Rey Pablo Aguado Con los hermanos Rivera Con los hermanos Rivera Pero cuando llega agosto Hace años que no fallo Voy al puerto como Dios Un día un celito el gallo Quasto Si nos engrais Un día un celito el saludo Con los hermanos Rivera Formado Puede